¿Te llego? ¿Te llego? ¿Hasta luego? ¿Y ese tipo? Es el nuevo amigo del Pepe. Pepe, ¿ya no está hablando solo? Mejor no hablemos de ese tema porque la Charo se nos va a poner un poco molesta. Hay algo oscuro alrededor de ese tipejo. No me pregunten qué, pero de que algo oculta. Algo oculta. Bueno, Monserrat, sigue contándonos quién es la nueva madrastra de Nelly Francesca. Dinos el nombre. Ya, está bien, no dije nada. Mi amor, voy a traer una foto de tu mami para que no la olvides, ¿sí? ¡Oh, mira! Lucho, lo que más me temía acaba de pasar. ¿Qué pasó, Charo? Nicolás, ya le está buscando a mamá a Nelly Francesca. Bueno, Charo, aunque nos duela, Nicolás tiene derecho a rehacer su vida, ¿no? Bueno, sí, pero no con la primera chica que se le cruce en el camino. Por lo que me cuenta, Monserrat ya está queriendo involucrarse con una muchachita que acaba de conocer. No, no, tienes que hablar con él, Lucho. ¿Yo? Sí, por supuesto, dile que las cosas no pueden ser así, que mi Grace es irreemplazable. Mira, tú ve lo que le dices, pero por favor, habla con ese muchacho. No te preocupes, Charo, yo voy a hablar con Nicolás, sí. No ha pasado ni un año de la muerte de mi Grace y no me parece bien que estés frecuentando chicas. Eso podría confundir a mi nieta. Dale, disculpe, señor Lucho. ¿La señora Charo le pidió que venga a hablar conmigo? ¿Ah? Bueno, hablamos de algo y ya... La señora Charo piensa que le estoy buscando reemplazo a Grace y eso no es cierto. Pero tampoco puede pretender que pase el resto de mi vida encerrado en mi cuarto llorando la muerte de Grace. ¿No? Tengo derecho a rehacer mi vida. Tengo derecho a ser feliz. Grace quiere verme bien, ¿sí o no? Sí, Nicolás, pero frecuentar chicas... No son chicas, son amigas. Solo amigas. No tengo nada con nadie, señor Lucho. Por el momento. Pero sí, voy a conocer chicas, me voy a volver a enamorar. O que pretende que pase el resto de mi vida solo. Te entiendo, Nicolás. Pero después de un año, con la chica adecuada, porque será la madrastra de mi nieta, tú no puedes reemplazar a mi hija con cualquiera, ¿no? Si yo me vuelvo a enamorar, no va a ser de cualquiera, señor Lucho. Está bien, Nicolás. Está bien, espero que encuentres a la chica adecuada. Por el momento, te pido que guardes luto y dejes de frecuentar chicas, ¿sí? Con todo respeto, señor Lucho. Yo sé muy bien lo que tengo que hacer con mi vida. Y le voy a pedir a usted y a la señora Charo que, por favor, se mantengan al margen. ¿Qué me recomiendas, Sergio? Necesita terapia. Urgente. No creo que pueda salir de esto sin ayuda profesional. Tú podrías atenderlo. Francesca, yo no suelo atender a personas que tienen un lazo familiar. Isabela es mi paciente. Pero haz un esfuerzo, una excepción. Mi nieto te necesita. Por favor. Está bien. Por esta vez, voy a ser una excepción. Dile que puedo recibirlo. Ay, muchísimas gracias. Lo que no creo es que él quiera venir. No creo que lo acepte. Estaba realmente furioso conmigo. Yo me encargo de convencerlo. Tengo que hacer algo por mi nieto, por su felicidad y por la felicidad de mi nieto. Precisamente por eso decidí contártelo, porque me pareció que era lo correcto. Eres un pan de Dios. Te agradezco muchísimo, muchísimo. Nicolás, tampoco para que te pongas así, ¿no? Lo hago por el bienestar de mi nieta. Ella está de por medio. Ya le dije que no se preocupe, señor Lucho. Su nieta va a estar muy bien, en serio. Sí, pero yo... Ya, perdón. Si me disculpa, me tengo que ir. Y le voy a repetir, por favor. Déjenme hacer mi vida, ¿sí? Gracias. Hijo, ¿te acuerdas? ¿Qué fue? Te voy a contar. ¿Vamos a mi cuarto? ¿Cuarto? Lucho, ¿y? Hablé con Nicolás. Ya lo sé, pero ¿qué te dijo? Tranquila, Charo, ya todo está solucionado. Él entendió. No lo puedo creer. Sí, lo puse en su sitio. Va a respetar el duelo de nuestra hija y dejará de frecuentar chicas. ¿En serio? ¿En serio, Charo? Ese chico necesitaba que le hable fuerte y claro. Ahora, si me disculpas, tengo que hacerlo. Chao. Chao, Lucho. Gracias. Ay, gracias. Ay. Buenas tardes, señora Francesca. ¿Chirley? Creo que ha llegado la hora de conocer a tu noviecito, noviecito. Así que lo invitas a cenar hoy. ¿Don Alejo? Llámeme Alejandro Asecas. Muy bien. ¿Qué se le ofrece Alejandro? Nada. Saludarla. Y tal vez conversar un poco. Disculpe, pero tengo algo muy importante que hacer. Será para otra ocasión. Permiso. ¿Qué? Es claro que la impresioné. Nada mal para empezar, pero debo ir con más decisión. Ya sé. Préstame 50 soles. Solo tengo 20. Te los prestaría, pero yo necesito que... Ya, gracias, Gilberto. Ojalá que me alcance. ¡Ay! ¿Qué se ha hecho ese hombre? Don Alejo San. Queriendo parecer chivoro. ¡Ay, qué gracioso! Finalmente no entendí lo que quería decirme. Bueno, voy a hablar con Nicolás. Y lo puse en su sitio. ¿Sí que cree que me voy a comer el cuento de que se lleva mi mamá a una discoteca para hacer ejercicios terapéuticos? Por favor. No, está bien, Nicolás. Que sepa, que sepa que una madre se agrada. Seguramente pensaba que mi mamá no tenía un hijo que saque cara por ella. Pero no sabes cómo temblaba cuando lo fui a cuadrar. ¿Se puso a temblar? ¿Ah, sí? Sí. La próxima vamos con todo. Pin, pum. Con todo y a ver, Stilson. Adelante. Pase. Noni. Tranquila, no pienses mal. Hola, Joel. Es a mí, Noni. Nicolás, necesito hablar contigo. Lento, escucho. En privado. Eh, Noni, Noni, somos familia, no seas falta. Suéltala nomás, suéltala. ¡Fuera de acá! Quiero hablar contigo, Nicolás, sobre tu visita al doctor Estrada. Tenta, 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 tenta ¡Gracias!